Se viene Municipal, la tiene Altan, Altan lo está habilitando, le va a caer ahora de zurda, parecía bueno el recorte de vuelta. Y aquí se viene, la pelota sigue siendo para el rojo de pierna derecha, ¡golazo! ¡Gol! ¡Golazo en el trébol! De pierna derecha con todo, fogonazo que se fue a meter, solo así se podía vencer a Liborio. Un golazo que la prende con todo, le mete pólvora y con fuego, vean cómo se acomoda el capi sequeñe, que la pudre en el ángulo superior derecho. Golazo de Marlon Renato Walter, 1 a 0, ya lo gana Municipal. Y ese golazo no se puede comentar sentado, hay que ponerse de pie para poder comentar ese gol. ¡Gol! ¡Qué forma de pegarle de parte de Sequen al balón! Nada que hacer para Liborio Sánchez, el guardameta, que había sido figura en tres ocasiones en el primer tiempo para el equipo de Chinabajul, pero en esta no pudo hacer absolutamente nada para evitar que ese balón fuera a descansar al fondo de su portería. ¡Qué forma de pegarle de parte de Renato Sequen! Y ahora Municipal, los rojos se ponen en ventaja, están ganando 1 por 0 el partido. Adelante Luis en la parte baja, comentarios, reacciones después del gol. En la celebración, el cuerpo técnico del plantel de Municipal, jugadores también, que de hecho hacen el trabajo de calentamiento después de los 30 minutos, el conjunto Escarlata, o un poquito más pasadito, precisamente el grupo de elementos que esperan turno allí, en el 1 por 0, en ese bombazo realmente que le sale a Renato Sequen, porque fue realmente una serie de jugadas en las que fueron de alguna manera concluyendo con esto, con el gol de Renato Sequen, pero que lo buscó el equipo de Municipal. Ya lo había buscado con todo y en esta oportunidad se metió con todo el grupo de jugadores, con la oportunidad que tuvo Renato Sequen de rematar desde donde le pegó para colocar la pelota, a donde nunca le llegó el guardameta Liborio Sánchez, incómodo, Pablo Centrone, de la forma como está perdiendo, porque al final también le había ordenado en todo caso. Había dicho a los jugadores que tuvieran orden en la parte de la defensiva, que no mantuvieran la pelota y que de pronto salieran, eso sí, tocando, porque le gusta. A Centrone le gusta mucho el toque perfecto dentro de la cancha y lastimosamente para ellos no se dio. Están a los 35 minutos de juego, perdiendo 0-1 en el estadio Manuel Felipe Carrera.